La gente me dice ganso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso Es guapa y vive en mi granja Le gustan las golosinas De nuestro amor ya se habla Entre gallos y gallinas Si es por amor a mi ganso No me importa ser un danso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso Gusanos en la barriga Una gorra, una corbata Junto a mi guitarra amiga Le grasno una serenata Si es por amor a mi ganso No me importa ser un danso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso Pele, pele, pelear Jo no me canso